Lo que más se está pidiendo es la costa atlántica, Mar del Plata, Villa Gesell son los destinos más solicitados. Para este año, para todo lo que es enero y febrero, tenemos salidas desde San Carlos para ambos destinos, una salida por semana aproximadamente. Y como para tener alguna opción distinta, también agregamos salidas desde acá a Montevideo y a Viña del Mar para enero, que son por 4 y 5 noches, en todo lo que es costa atlántica por 7 noches. Bien, ¿los montos aproximados? Aproximadamente lo que es Mar del Plata, tenemos salidas promocionales los primeros de enero, además del resto, y están a partir de 1.300 pesos las 7 noches con desayuno. Lo que es Villa Gesell está en 1.500 aproximadamente, en un hotel 3 estrellas. Y Montevideo y Coriña del Mar están alrededor de las mismas tarifas. Bien, ¿las reservas ya comenzaron a realizarlas? ¿Los sancarlinos ya están consultando o vienen bien más cercano a la fecha? Sí, hay un poquito de todo, pero para enero ya hay bastantes reservas, creo que la gran mayoría ya se anticipó para este verano. Bien, ¿estos viajes obviamente se pueden pagar con la tarjeta, no? Sí, se pueden abonar hasta en 10 cuotas sin intereses con tarjeta mutual, cualquiera de ellos. Bien, ¿los destinos internacionales han sido un fuerte también este año? ¿Sí? ¿La gente consultando por viajes a Europa u otros países del mundo? Sí, principalmente ahora para lo que es el verano hay mucha demanda de lo que es Caribe, tanto Venezuela como República Dominicana, México, son los destinos más solicitados. Ahora estamos armando también para abril, que ya lo vamos a tener en estos días, una salida grupal desde San Carlos para Cuba por 12 noches, que bueno, en esta semana seguramente ya vamos a tener todos los datos como para brindarle a quien esté interesado. Claro, en ese caso ustedes se brindan el paquete completo, ¿no? Para las personas que tal vez nunca fueron obviamente a este destino y pueden gozar de las vacaciones y teniendo absolutamente todo ya en el paquete. Exacto, va a ser una salida acompañada desde acá desde San Carlos y con salida el aéreo desde Córdoba. Van a ser 12 noches con el inclusive todo incluido, así que ya el paquete va a ser completo. Bien, volviendo a la temporada estival de la costa atlántica argentina, las reservas hay que hacerlas con mucha antelación, siempre se habla que no se consiguen los hoteles o las reservas. Exacto, sí, por ahí para lo que es el negro ya está bastante complicado, pero todavía algunas opciones hay, además de lo que es costa atlántica, el clásico de Carlos Paz, como todos los años, cataratas noroeste, hay otras opciones además de la costa. Sí, todavía están quedando lugares, pero sí, por ahí con anticipación conseguimos más opciones y mejores tarifas. Seguro, María, otra de las ofertas que tienen aquí en la sección turismo es que las personas que sigan viajar con su auto propio, con movilidad, también ustedes le pueden hacer las reservas, eso lo siguen implementando. Sí, sí, tenemos hotelería para todo lo que es la costa atlántica, para Córdoba, toda la zona de Carlos Paz, y tras la sierra también, lo que sean hotelería, parks, cabañas. También podemos ofrecer ese servicio. Bien, ¿hay mucha diferencia en cuanto a los costos de la primera quincena a la segunda? ¿Eso ya lo tienen visto o no? Sí, por ahí la segunda quincena de enero y primera de febrero bajan un poquito las tarifas, también para tener en cuenta. Bien, ¿en qué porcentaje aproximado? Puede ser un 10% aproximadamente. Bien, bueno, entonces se pueden acercar aquí a la sección turismo para consultar, obviamente, quienes ya estén planeando sus vacaciones del 2012. Exacto, para todos los esperamos, para pasarles las opciones que tengamos y que puedan disfrutar de unas buenas vacaciones.